Bueno, primero te voy a enseñar a ajustar las fáciles, ¿vale? Si tuviera que ajustar esto... Ajustar es que haya el mismo número de átomos que aquí que aquí, ¿vale? Esto es una reacción de combustión. La combustión es cuando cojo un hidrocarburo y lo mezclo con el oxígeno. Entonces, las reacciones de combustión se ajustan. Primero los carbonos, luego los hidrógenos y luego los oxígenos. No hay que tener mucha imaginación. Cho, ¿vale? Me pica el cho, pues ya tiene que ajustarlo. ¿Ok? Adiós. Entonces, los carbonos están ajustados. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ahora, los hidrógenos no, porque aquí hay cuatro y aquí hay dos. Dos, ¿vale? Luego los oxígenos, aquí hay dos y aquí hay dos y dos cuatro. Pues aquí tengo que poner un dos. ¿Vale? Vale. Otro ajuste de esto. De combustión que es muy fácil. Ya te voy a enseñar el método. La combustión siempre da CO2 y agua. ¿Vale? Que la combustión siempre da CO2 y agua. Entonces, aquí sí, aquí ya tengo que ajustar el carbono, que aquí serían dos. El hidrógeno, aquí hay seis, aquí tengo que poner un tres. Y oxígeno, aquí hay dos por dos, cuatro. Tres por uno, tres y siete. ¿Cómo pongo un siete aquí? Sí, así. Pero te digo que estos son los que no te van a caer. ¿Puedes repetir cómo lo has hecho? ¿O qué no me interesa muy bien? ¿El qué? Lo del siete partido dos. Ah, que tiene que haber siete oxígenos. Porque dos por dos, cuatro. Tres por uno, tres. Cuatro más tres, siete. Entonces, como no tengo... Como tengo aquí, si pongo siete serían catorce. Tienen que ser la mitad de catorce. ¿Vale? Sí. Pero las que te van a poner son como estas. Donde tú no sabes los números. ¿Ok? Entonces, si tú no sabes... Te pongo lo más difícil. Bueno, no más difícil, sino una medianita donde se pueden hacer cosas. Esto se puede hacer por la cuenta de la vía. Es decir, probando números. Pero yo prefiero usar el método algebraico. ¿Ok? ¿Cómo es el método algebraico? Pongo una letra delante de cada una. A, B, C y D. ¿Vale? Sí. Y ahora tengo que ajustar cada uno de los átomos. Es decir, tengo que ajustar el hidrógeno, el azufre, el oxígeno, el sodio y el cloro. ¿Cómo se ajustan? Pues poniendo el número de átomos que hay de cada uno. Por ejemplo, de esto hay dos A. Hidrógeno. ¿Vale? Sí. ¿Aquí cuántos hidrógenos hay? D. ¿Aquí cuántos azufre hay? A. ¿Aquí cuántos azufre hay? C. ¿Aquí cuántos oxígenos hay? 4A. ¿Aquí cuántos oxígenos hay? 4C. Sodio, aquí hay B. Y aquí hay 12. ¿Vale? Y cloro, aquí hay B. Y ahí hay B. Y ahora viene la parte chula. ¿Cuál es la parte chula? La parte L'Oreal. ¿Por qué me da bien que A y T son uno y los otros dos son dos? Porque ya tu mente va por delante. Pero si imagínate que tu mente no fuera por delante. Tú le das a la letra que quieras el número que tú quieras. Por ejemplo, A1. ¿Vale? Y con A1 empiezo a despegar. Si A vale 1, D tiene que valer 2 por 1, 2. Si A vale 1, C tiene que valer 1. Esta igual que esta, de aquí no me voy a sacar nada. Y B tiene que ser 12. B tiene que ser 2 y ya las tengo. ¿Sí o no? Y además, si las pones los números te gusta. Lo que tú has previsto, ¿vale? Aquí te dejo unas cuantas. Para que te entretenga. El método, si te sale por la vuelta la vieja, yo encantado.